¿Qué es María de Jesús Ramos? 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 Entonces después de eso pues lo agarran el pueblo así como secuestrado, ¿no? O sea, nada cambió. Lo que estaba pasando en Huitzilán había violencia, había muertes. Nada más lo quitaron a los demás para que entraran ellos. Y entonces hasta ahorita pues es lo que ha existido en Huitzilán. De hecho nos lo han repetido que si nosotros no estamos con antorcha, si nosotros nos vamos en otro lugar o pertenecemos a otras organizaciones, pues casi casi nos amenazan directamente que nos vamos a morir. Porque dicen antorcha es luz, antorcha es la vida. Y entonces en esa forma pues ellos toman el control de la gente, del pueblo. Y obviamente pues todos los recursos que le llegan, pues el gobierno es en sus manos de la autoridad, ¿no? del presidente municipal. De repente empezamos a invitar o a decir si sufren algunas injusticias que no se callen, que pongan una queja o que lo denuncien. Entonces cuando vemos que la gente empieza a perder ese miedo y empieza a participar, ese es el momento en que nosotros nos sentimos también motivados y pues felices, ¿no? que no estamos solos. Entonces ha funcionado bien lo que han hecho, lo que hemos hecho pues nosotras las mujeres y pues sin duda que me imagino que los hombres también en algún momento pues han luchado con esto también. Pero pues ahorita está fuerte esto de las mujeres y por eso yo los invitaría a que se sumen. Gracias.